Viste Gonzalo que al fin se nos dio y tú cuando estés ready me avisas Que pa' viajar el mundo con el rap que tengo a mi no me hace falta una visa Prendo un polvo velo al bajar del avión tan pronto el piloto aterriza Llegamos Gitali con nuestra presencia enderezamos la torre pisa Aquí juega la música también la calle mi reputación no se mancha Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha El dragón de Komodo que salió de los dos ahora entra por la puerta ancha Este flow legendario no tiene adversario como maratón en la cancha Lo maté y quieren que yo les pague Paso por la banca sin checar el equipaje Cabrón yo vengo del barrio difícil fue mi viaje Ahora tengo guías donde no entienden mi lenguaje Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Le pedí al contable un millón pa' gastar este mes Se la vi fui a París y aprendí a hablar francés Estos traperos son mis hijos fui parte de su niñez Quieren verme hacerme fracasar Llevan años tratando pero eso no va a pasar Me junté con el visa, visa Combinación de diva la coleo La competencia la parto y como el tibú por el bicho me paso el trofeo Tres millones y pico en las prendas No hace falta que me comprenda Es mi mayor depresión, yo no cojo presión Me curo comprando la tienda Tengo una nota tremenda No me llamen que ya tengo llena la agenda Me la avisa, prende esta mierda Let's go Hola, llegué Me aquí con una bota, botegas, vené Le pregunté qué le pasa al piloto Que no aterrizo desde que despegué Mi tiempo lo esperé, no me desesperé Descansé un par de años, volví y me pegué Matándolo como Shakira Piqué Yo no juego al fútbol, pero lo pelé Yo sé que le duele, duele Verme aquí arriba, yo sé que le duele Subí de niveles y ahora tengo propiedad De que entro y parecen hoteles Un jardín gigantesco, demonios, violeta Mi propia hierba, qué rico huele Yo hace tiempo que vivo de gira Sonando en la radio y saliendo en la tele Lo maté y quieren que yo les pague Paso por la vaga sin chequear el equipaje Cabrón, yo vengo del barrio Difícil fue mi viaje Ahora tengo que ir a donde no entienden mi lenguaje Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Le pedí al contado un millón pa' gastar un mes Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez Toma, Manin, esto fue de una toma Y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma Marte Black, Escalade, Ferrari, Rojo y Dotacoma Mil nueve que le puse pizza rap Le mando y to' quedan en coma Reajustaste el volumen y el bajo Cuando te lo dije la primera vez Ya te lo dije De Puerto Rico, Argentina, esto volvió a quedar besado Bien ahí guacho La rompimos La rompimos Quien Quien Qui Quien 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 Subint Quien